Música Quiereme porque me has hecho conocer Otra manera de querer y el amor así tiene otro sabor Quiereme, te doy mil gracias al destino por haberme puesto en tu camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme, porque me has hecho conocer Otra manera de querer y el amor así tiene otro sabor Quiéreme, te doy mil gracias al destino por haberme puesto en tu camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Quiéreme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de tus sueños Ay, también de tu vida Quiéreme, mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso en la boca, mamá Que se me sube la energía Quiéreme, mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda, Dios, en adelante ¡Viva la mami! Dime si me quieres Dime si me quieres Y yo te quiero Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Eres linda y eres bella Lo máximo en mi vida Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Me das un beso Tú me das todo Tú me das vida Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Y yo te quiero Y el hacerlo contigo, mami Debe ser Una maravilla Y yo te adoro, mi vida Y yo te adoro, mi vida Y yo te adoro, mi vida Dame una oportunidad Hacerte el amor Y dirás, ven Y házmelo saber Quédate el amor Quédate el amor Quédate el amor Quédate el amor